Estamos volviendo a épocas pasadas, porque si tenemos que estar hasta el 19 de julio trabajando, 19 de julio, antes era el 1 de junio, ahora hasta el 19, trabajando para mantener un Estado que encima se va a convertir en una dictadura, pues es que nos están esclavizando directamente. Quiero leerles la siguiente noticia, porque mire lo que dijo Núñez Fijó. Dice, por la información que tengo, Sánchez hoy cuenta con menos apoyos de los que contaba hace meses. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, compareció al terminar su reunión con el rey Felipe VI y le ha trasladado dos reflexiones. La primera, una valoración positiva del encargo que me hizo y la segunda, el absoluto respeto que adopte el jefe de Estado con respecto a sus segundas o sucesivas investiduras. Fijó ha dicho que se quedó a tres votos de ser presidente. He confirmado mi postura de no ser presidente a cualquier precio. Ha insistido en que respetaría la decisión que adopte el rey. Respetaremos la decisión, pese a que otros no respetan cuando me designaron. También he aprovechado para afear a los grupos que no han acudido a hablar con el rey Felipe. Pero lo que ha dicho, le dijo Fijó a su majestad del rey, es que Sánchez tiene menos apoyos que hace un mes. Lo dirá también, por ejemplo, por lo del PNV. El PNV está en un momento muy complicado para ellos. Junts lo hemos visto, ahora si la apoyan o no la apoyan. Esquerra yo creo que sí le va a dar su apoyo. Bildu también y la Rogelia también. Pero es verdad que tiene menos apoyos que hace un mes. Porque antes los apoyos que tenía Sánchez estaban más claros, sobre todo cuando aprobaron a la presidente del Congreso. Aquí hay dos cosas. Independientemente de la mujer cohete y alguno más, los terroristas y demás. Claro, es que llega un momento que el PNV en las próximas elecciones se la juega. El PNV es un partido de derechas. Que nadie se le olvide esto. Y la sociedad vasca es una sociedad de derechas. Siempre ha sido una sociedad de derechas. Donde ha apoyado al PNV en líneas generales. Exceptuando, corrígeme si me equivoco, en unas elecciones. Donde la oportunidad que tuvieron los constitucionalistas a la cabeza de Pati Sánchez con el apoyo del PP, la tiraron a la basura. Como no faltaba más, claro, en este país. Pero claro, ellos se juegan perder muchos. Yo no diría ya perder el poder en el País Vasco. Perder el negocio en el País Vasco. Cuidado con esto. Es que un grupo de empresarios vascos, perder el negocio vasco, os jode mucho. Y cuidado porque tiene un problema grande con Bildu. El apoyo yo no lo veo tan claro. No lo veo para nada claro. Y claro, los otros que quieren la destrucción de España, cuanto peor, mejor. Entonces, ¿cuánto es cuanto peor? ¿Cuánto manchaques a Sánchez? Claro, alguien puede pensar, si hay elecciones y dejan de tener ese poder, ¿qué va a pasar con Puigdemont y compañía? ¿Pueden estar peor?